Ay, bueno, primeramente gracias por tu tiempo. Inició un nuevo torneo para ti, tu octavo con Santos. ¿Qué emociones, qué representa para ti? Pues nada, o sea, principalmente muy emocionada, este, como tú lo dices, un nuevo torneo, un nuevo comienzo, con nuevos objetivos, obviamente, personales, este, y grupalmente, pues feliz de seguir aquí, de seguir representando a la institución, este, como te digo, es un club que siempre me ha definido en todos los sentidos, y pues nada, creo que este torneo, siento que va a ser un torneo muy bueno, en general, por como nos hemos preparado, como nos hemos visto, y pues nada, o sea, preparado para lo que viene. En la individual, te tocó iniciar con el pie derecho, notando un gol muy, muy, muy importante, un gol muy bonito también en el ataque contra América, pues es importante iniciar así, ¿no? Pues como tú dices, este, un gol muy bonito, la verdad, en un escenario, pues muy padre, este, pues feliz, feliz por, por lo que hicimos, obviamente, pues no iniciamos, como tú dices, con el pie derecho por el resultado, pero grupalmente hicimos bien las cosas, y gracias a eso, pues por ende, se fue dando todo. Y a la semana después del partido de América, la primera victoria en Mazatlán, que es importante para ti, por ser tu ciudad, este, ¿cómo rellegó la victoria para ustedes? Pues principalmente individual, iba súper motivada, obviamente, como tú dices, un escenario que también es importante, soy de allá, mi familia y todo, este, todas íbamos con la mentalidad de ganar, de empezar a sumar, porque es necesario empezar a sumar de allá, y pues gracias a Dios se nos dio la oportunidad de comenzar con el pie derecho, y nada, creo que ahorita estamos en muy buen momento todas, este, y todas con el mismo objetivo, sobre todo. Además, tú el gol que notaste con América, provocaste el octogol en Mazatlán, digo, un inicio, que ya lo platicamos, no, muy importante para ti, con el pie derecho, justamente. Sí, claro, creo que, este, ahorita estoy en un muy buen momento, y como tú dices, todo esto que se está dando poco a poco me está generando muchísima confianza, este, no solo a mí, sino a todo el equipo, este, y siento que este torneo nos va a ir súper bien, con la esperanza de poder pasar a una liguilla. ¿Qué te gustó del equipo en estas dos jornadas? Pues siento que ahorita más que nada estamos madurando todas como profesional, este, ya estamos siendo un equipo más junto, este, con los objetivos obviamente súper claros de lo que queremos, que ahorita el objetivo es ir sumando día con día, y pues nada, o sea, llegar a esa liguilla que tanto anhelamos. Oye, si viene el primer partido de local, por ahí estaba la deuda pendiente de buscar el triunfo aquí, importante también iniciarán ganando aquí en casa. Sí, claro, creo que es algo que siempre tenemos en mente, el ganar en casa, obviamente, como tú dices, es súper importante iniciar aquí y afuera, pero ahorita ya estamos súper enfocados en lo que viene siendo el duelo contra Cholas, con los mismos objetivos que te digo que es sumar, y obviamente estamos súper ansiosas de empezar a jugar aquí, de empezar a sumar aquí, y pues nada, seguir con el pie derecho partido tras partido. Y en estos días, previo al inicio del torneo, ¿qué se platicó en el grupo justamente buscando el objetivo que ya lo platicabas, que es llegar a la liguilla? Pues justamente lo que te digo, creo que todas ahorita grupalmente estamos en un muy buen momento, la llegada de las nuevas sobre todo nos ha servido en sí todo, y creo que tenemos una deuda en sí a la institución, a la afición, a los profes, a todos los que confieren en nosotros, que es esa liguilla, nos hemos quedado a punto de poder entrar a puntos, a nada, y creo que ya es hora de dejar eso, de madurar profesionalmente, como te digo, como persona, y ver ya más allá los partidos para poder llegar a esa liguilla. Y tienes 70 partidos jugados con Santos, es uno de los jugadores con más experiencia en este plantel, ¿esto es un reto también para ti, el decir, yo tengo la experiencia, que la cuarta compañía no tiene, ¿lo ves como un reto o como lo ves? Pues creo que sí, principalmente siento que todo esto, todo el tiempo que he estado aquí me ha generado confianza, y principalmente mucha madurez, como tú dices, son 70 partidos, de derrotas, de peleas, de festejos, de goles, de muchas situaciones, y creo que conforme pase el tiempo eso me ha estado generando mucha madurez, y como te digo, yo aquí ahorita tengo un objetivo súper claro, que es mi liguilla, mi liguilla es lo que más anhelo, lo que más quiero, y más con este equipo que de verdad, o sea, ya le tengo muchísimo aprecio, todo lo que he pasado aquí, pues es algo fantástico, y la realidad es que quiero lograrlo eso, lograr esa liguilla, lo menos el tiempo, o sea, de ya, o sea, ya, ya quiero, y pues nada, o sea, feliz de poder estar aquí, de poder seguir, de que sigan confiando en mí, en mi capacidad, y pues nada, siento que, como te digo, o sea, estoy en muy buen momento, y nada, lo voy a aprovechar para generarles confianza a todo a mi equipo, y seguir por buen camino. Llevas 70, pero me imagino que vas con muchos más. Sí, claro, o sea, cada día, cada entrenamiento, este, pues tengo una superación, tengo nuevos objetivos, pues nada, o sea, preparándome para ellos. Ya para finalizar, observamos las dos alineaciones, la de América y la de Mazatlán, a excepción de Nicole, pues todas las demás ya han jugado juntas al menos un año, ¿esto ayuda? ¿Esto lo ves como algo positivo el que ya se conozca dentro de la cancha? Creo que sí, creo que obviamente como todo, o sea, el tener ya una cercanía, tener mucho tiempo te genera confianza, obviamente el conocer a tus compañeras, el saber sus cualidades, sus habilidades, te ayuda, o sea, eso es un extra en todo, y ahorita estamos encajando muchísimo todas, nos estamos entendiendo, como te digo, ya obtuvimos esa madurez que en realidad debemos de tener como personas, como profesional, y pues nada, siento que eso nos está ayudando muchísimo, que eso nos va a dar mucho, mucho, mucho este torneo, y pues nada, o sea, listas cada uno para lo que viene.